¡Suscríbete! Le traigo compadre el mejor regalo El más cuyanito que tengo pa' usted Lo elegí de a poco cuidadosamente Por ser buena gente y ser como él Sabe usted Luisito que esto no se compra Porque no hay dinero que pueda pagar La entrega sincera de una copa llena Y ese muchas gracias que en su boqueta Todo lo que tengo ahora lo dejo Para que usted Petit se acuerde de mí Lo traigo guardado aquí en mi guitarra Pegado al estribo de mi largo andar Ahora que estamos es un buen momento Para usted Jorge que se acuerde de mí Que para un cuyanito no hay mejor regalo Que alguna tonada hable de los dos La suerte del hombre se ve con el tiempo Cuando el fruto tiene buen color Él cuida la planta que da la semilla Y es bueno ese fruto por su buen sabor Luisito Un placer de los caballeros 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 Estrellita de los caballeros Estrellita de los caballeros Un placer 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 de los caballeros Aquella flor de tu pelo que yo te regalé para ti De penas y amar chitado donosa al verse lejos de ti De penas y amar chitado donosa al verse lejos de ti Te quiero con todo el alma y te lo digo al pa' ti Estrellita de mi cielo donosa rosita de mi rosal Estrellita de mi cielo donosa rosita de mi rosal Estrellita de mi cielo donosa rosita de mi rosal Barrio tranquilo de mi ayer Como un triste atardecer a tu esquina vuelvo viejo Vuelvo más viejo la vida me ha cambiado Y en mi cabello un poco de plata me ha dejado Yo fui viajero del dolor y en mi andas de soñador Contra el minimal de vida Y cada beso lo borré con una copa Las mujeres siempre son las que matan la ilusión Vuelvo vencido a la casita de mis viejos Cada cosa es un recuerdo que se agite en mi memoria Mis 20 abriles me llevaron lejos Los curajos de niles, la falta de consejos Allí en la casa donde crua el silencio un año Y al golpear como un extraño me recibe el hijo creado Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz Tan solo me reconoció Pobre viejita la encontré Enfermita yo la volví Y me miró con unos ojos Con esos ojos nublados por el llanto Como diciéndome por qué tardaste tanto Ya nunca más he de partir Y a tu madre sentir el calor de un gran cariño Solo una madre nos perdona en esta vida Es la única verdad Es mentira lo demás Vuelvo venciendo a la casita de mis viejos Cada cosa es un recuerdo que se agite en mi memoria Mis 20 abriles me llevaron lejos Los curajos de niles